¡Vacina, mami! Hijo asuntado, saquen al gallo primero ¡Eso! ¡Así no va! Un día que fui al mercado, compré un lorito muy fino Hablaba de todo un poco y hasta entendía de chino Para hablar con las gallinas, lo metí en el gallinero Y el loro dijo asuntado, saquen al gallo primero Entra lorito, entra por Dios ¡No, no! ¡Que saquen al gallo! Yo quiero una gallina, un gallo ¡No, no! ¡Que saquen al gallo! Si sacan al gallo, mira, me meto yo ¡No, no! ¡Que saquen al gallo! Si no sacan al gallo, lo saco yo ¡No, no! ¡Que saquen al gallo! 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 Si se va ese gallo, me quedo yo ¡No, no! ¡Que saquen al gallo! ¡No, no! ¡Que saquen al gallo! ¡No, no! ¡Que saquen al gallo! Gracias por ver el video.